Música Bueno, vamos con la segunda parte del curso en la que vamos a tratar la cosmología del universo primordial Capítulos 4 y siguientes ¿Vale? Y el primer tema, claro, va a ser el fondo cósmico de microondas Pues nos vamos a remontar hacia 1948 Sobre todo Gamow que estaba estudiando la física nuclear un poquito en profundidad y sus estudiantes, por ejemplo Alfa colaborador Hermann, etc. Se dieron cuenta de una predicción de la teoría del universo en expansión que es este fondo cósmico de microondas Si el universo empezó en una zona muy pequeña está en expansión Llevamos el tiempo hacia atrás Las dos galaxias tuvieron que estar en un lugar muy pequeño ¿Verdad? Actualmente las vemos separándose con la expansión de Hubble Si llevamos la película hacia atrás tuvieron que estar en un lugar muy pequeño Pero claro, si metemos toda esa materia en un sitio muy pequeño tenemos una sopa muy caliente ¿Verdad? Un plasma Un plasma ionizado donde hay núcleos Protones típicamente En algún núcleo de helio Donde hay electrones Y donde hay fotones Y quizá más cosas De momento veamos estas Bueno, entonces ese plasma ionizado debido a la expansión de Hubble Se separa y se enfría Cuando esté lo bastante frío Una vez que se expande y se enfríe Los electrones y los protones se combinan Formando átomos de hidrógeno En ese momento El plasma se hace transparente Y los fotones vuelan hacia nosotros Entonces si miramos al revés Desde nuestra posición hoy Miramos hacia atrás Lo último que vamos a poder ver Es este plasma Porque en cuanto hay electrones libres La radiación se dispersa en ellos Y el plasma se hace opaco O sea que lo que hubiera en el Big Bang Detrás del plasma No podemos verlo directamente En tiempos anteriores La extensión de este plasma Es como si hubiera una niebla Que no nos dejara ver detrás ¿Vale? Y lo último que vemos Es la emisión de ese plasma Cuando dejó de estar ionizado Y se convirtió en un gas De átomos neutros La radiación En forma De fotones Cuando el plasma Pasó a ser un gas neutro Y los fotones pudieron viajar Libremente hacia nosotros Es el fondo cósmico De microondas Que abreviaremos como CMB Del acrónimo inglés Cosmic Microwave Background ¿Vale? Eso es lo que vamos a hablar En este capitulillo Vamos a ver el principio físico básico De haber alguna partícula En este caso fotones Pero podría haber más Ya hablaremos Que nos llegara directamente Del Big Bang ¿Cómo debería ser Su recorrido libre medio? Bueno El recorrido libre medio Sería Z tau Lo escribo como un tiempo Tenemos que hacerse igual a 1 ¿Cómo debería ser El recorrido libre medio Para que esa partícula Nos llegara directamente Desde La gran explosión Debe ser muy grande ¿Vale? Pero no tiene que ser Muy grande desde el principio Ahora es muy grande Nos ha llegado desde La gran explosión Ha recorrido todo el universo Básicamente Todo el universo observable Pero Entonces En el instante En que los fotones Se desacoplaron del plasma El recorrido libre medio No necesita Va a ser tan grande Como un montón de gigaparsecs Basta Con que el recorrido libre medio Fuera Comparable A la expansión Entonces Si el fotón Tiene un cierto Recorrido libre medio La partícula que sea Y cuando va a chocar Con un electrón La expansión La ha alejado Nunca ha chocado a él O sea que en la época De la combinación Del hidrógeno Lo que hace falta Es que el recorrido libre medio Sea comparable Al ritmo de expansión ¿Pero qué es el ritmo de expansión? Es el parámetro de Hubble Entonces ¿Verdad? O sea que lo que hay que hacer Es comparar El recorrido libre medio Bueno Con el inverso De la constante de Hubble Que es el ritmo de expansión Si ocurre esto O lo que es lo mismo Tomando el inverso ¿Vale? Ese es el ritmo de dispersión Si este es mayor E invierto La desigualdad Cambia de sentido O sea que esto es un menor Y aquí queda h ¿Vale? Es decir Si el recorrido libre medio Es mayor Que el inverso De la constante de Hubble En aquel momento O lo que es lo mismo Si el ritmo de dispersión Es más pequeño Que el ritmo de expansión Que es también El parámetro de Hubble En aquel tiempo Pues es la condición típica Para que un fotón Que intente salir del plasma Lo consiga Y ya no vuelva a chocar Con novia hasta nuestros días ¿Se entiende? Pues ¿De dónde sacamos Esa gama? Vamos a pensar En el plasma ¿Vale? En el plasma lo que hay Son cargas libres Hay electrones y protones Flotando por ahí Entonces ¿Quién controla El ritmo de expansión O el recorrido libre medio? Lo controla La sección eficaz De colisión Fotón Carga libre ¿Qué sección eficaz Es esa de electrodinámica clásica? La sección eficaz De Thomson Os la recuerdo Es un área Como toda sección eficaz Que era 8 pi tercios De lo que llamamos Radio clásico al cuadrado Del electrón Que simplemente es una magnitud Con dimensiones de longitud ¿Vale? O si queréis 8 pi tercios De la carga del Bueno, del electrón O de la carga que sea El radio clásico De la carga al cuadrado Que es esto Es q cuadrado Entre mc cuadrado Al cuadrado Si lo queréis En el sistema métrico Mks Hay que poner por aquí La constante de Coulomb ¿Verdad? Así lo voy a poner Así está en el sistema Mks Y esto lo sabéis El curso de electrodinámica clásica Igual me animo A repasarlo Cuando hablemos De la polarización Del fondo cósmico De la microondas Si llegamos En algún momento Pues igual Os la vuelvo a deducir De momento Me creéis Ahora veis Si estoy en electrodinámica Bien ¿Por qué se me escapa Todo el rato Del electrón? Por ese inverso De la masa La masa del electrón Es 1 entre 1836 De la masa del protón Es mucho más pequeña Y más pequeña Aún si consideramos Núcleos más pesados Como el de helio Que es 4 veces más pesado O sea que esta sección eficaz Es mucho mayor Para la partícula más ligera La partícula más ligera Cargada es el electrón Así que cojo el electrón ¿Se entiende? Así que directamente Esto pasa a ser el electrón Esto pasa a ser el electrón Y despreciamos Por ser mucho más pequeña La sección eficaz De colisión Foton-proton Así que El que un fotón se disperse Depende de cuántos electrones Haya en el plasma ¿Vale? Estamos hablando De fotón-electrón A fotón-electrón En ese caso Sustituyo aquí los datos La sección eficaz De Thomson Es 66,5 Fermi Al cuadrado Esto es un proceso Puramente de electrodinámica Sin embargo Sale una escala típica De la física nuclear Algo así como 8 Fermi al cuadrado 8 Fermi es el tamaño Un radio El tamaño Un núcleo grande ¿Por qué? Porque la masa del electrón Que sale aquí como un inverso Medio mez Es la escala típica De la física nuclear Una radiación beta O una radiación alfa Sale con una energía De pocos mez O sea que no es raro Que esta cantidad Dimensionalmente Pues salga en la escala nuclear Es una Vamos a decir Que es una coincidencia Vale Bueno pues al recorrido libre medio Que es en lo que estábamos Esta sección eficaz Tiene que controlar Este recorrido libre medio De teoría cinética Sabemos que El recorrido libre medio O c veces el tiempo medio Pues es 1 Entre la densidad de electrones Por la sección eficaz Sobre los electrones El inverso Que es el ritmo De colisiones Pues Es por tanto Ne sigma ec Como en el universo No parece haber Grandes bolsas De carga eléctrica No es mala aproximación Decir que había Tantos electrones Como protones Eso a posteriori Se puede ver En el fondo cósmico De microondas Estudiando las oscilaciones Del plasma Si está cargado Las oscilaciones son distintas Que si es neutro Bueno El número de electrones Va a ser más o menos El número de protones ¿Vale? Y bueno Esto más o menos Sabemos que es menor Que La densidad de materia Que conocemos De la primera parte del curso Que era 0,25 Masas del protón Por metro cúbico ¿Verdad? 0,25 5 protones por metro cúbico Habíamos dicho Que hay unos 5 por litro Lo que pasa Que gran parte de eso Era materia oscura Todavía no sabemos Exactamente Cuántos protones hay Saldrá de este capítulo ¿Vale? Pero sabemos que Como mucho Va a ser esto Que era la cantidad De materia No relativista Hoy ¿Vale? Bueno El número de electrones Y el número de protones Se conserva A todas las energías Que hemos explorado En todos los aceleradores Y en todos los experimentos Hay razones para creer Que a muy altas energías Se podría violar El número bariónico Y el número electrónico Pero de momento No se ha observado Desde este plasma Con energías típicas De electronvoltios Porque el hidrógeno Está ionizado Hasta hoy A temperaturas Mucho más bajas No hemos tocado No hemos tocado Desde luego Ninguna física En la que el número De protones Caiga O el número De electrones Caiga O sea que Básicamente Este número Es el mismo Hoy Que entonces Estos números Son constantes A estas escalas De energía Quizá escalas Más altas No lo sean Eso quiere decir Que estos números Que hemos sacado Hoy Pues valdrían también En el plasma primordial De hecho Como vemos Esto es una cota Este número Hoy está bastante Mal medido Porque hay que estimar Las masas de gas Hay que estimar La masa en las estrellas Que es muy pequeña Y Entonces Al final Lo que vamos a hacer Es sacar De la teoría Del Big Bang El número de protones De verdad Que esperamos que haya Y asumir Que ese es el que hay hoy Porque no tenemos Ninguna razón Para ver Que se han perdido Por el camino Sabéis que En Camio Cande Hay experimentos Esto es en física De partículas Donde lo que se estudia Es la desintegración Del protón Y después de 20 años Con una piscina De agua Instrumentada Todavía se está esperando Haber una desintegración O sea que el protón Es muy estable ¿Vale? Bien ¿Eso qué quiere decir? Si el número se conserva La densidad no Aquí acabo de meter la pata Porque lo que es constante No es la densidad Es el número Es el número La densidad cae Porque el universo Se expande ¿Verdad? Es decir El número de electrones En el plasma La cantidad que aparece Aquí Que es a lo que voy Lo vamos a estimar Como el número De protones Hoy Por ejemplo Veces El factor de escala A0 Hoy Entre el factor de escala Entonces Elevado ¿A qué potencia? El número de protones O el número de electrones En el plasma Es igual al número de protones Hoy Por A0 Entre A Elevado a una potencia Eso tiene que salir ya De corrido ¿Qué potencia va ahí? 1, 2, 3, 4 3 El número es constante Y se diluye El universo se expande El volumen aumenta Y el volumen tiene Tres dimensiones Así que 3 Gracias Bueno Bueno Pues esto Lo podemos sustituir aquí Y sacar el recorrido Libre medio Así que tenemos El número de protones Hoy Por la sección eficaz Por C Por A0 Entre A Al cubo Y esto viene a ser 5 por 10 elevado A menos 21 Segundos a la menos 1 A0 Entre A Al cubo Donde el número de protones Lo he sacado De las tablas de partículas Del particle data group ¿Vale? Bueno Por otro lado ¿Qué pasa en un universo Dominado por radiación? Esto es la gama Y en un universo Dominado por radiación Puedo mirar la H Ya tenemos el ritmo De colisiones Ahora vamos por el ritmo De expansión Pregunta Segundos a la menos 1 Vale Gracias Es un ritmo Así que tiene dimensiones De inverso de tiempo ¿Vale? Bien Vamos a comparar Con El parámetro de Hubble Es un universo Dominado por la radiación Es un plasma muy caliente Entonces la ecuación de Friedman Queda de la siguiente forma H cuadrado Entre H0 cuadrado Es Omega R Hoy Si queréis Bueno siempre Omega R Las omegas Siempre las estoy pesando hoy O sea que el índice 0 En realidad me sobra Pero como estamos hablando Del plasma Le voy a poner el 0 Para que nadie se confunda Y A a la cuarta La radiación cae Como a la cuarta El universo dominado por radiación Porque no solo se diluye El número de fotones Al expandirse Sino que además Se desplazan hacia el rojo Bueno entonces Y aquí sacamos Cómo varía H Y aquí tenemos el ritmo Y tenemos aquí Su dependencia de A El ritmo de colisiones Así que los podemos dibujar Aquí va El parámetro de expansión Aquí tenemos La H Que es proporcional Como dice esta ecuación A la menos 4 Y un poquito más arriba Teníamos la gama A cuadrado Eso está al cuadrado Eso es en cuadrado Cuidado A la menos 2 Porque el parámetro de Havel Entra al cuadrado En esta ecuación Hay que sacar la raíz Bien y ahora el ritmo De colisiones Que como reza esta ecuación Es proporcional A la menos 3 Así que cae más deprisa Cuando A es grande En algún momento Se cruzan ¿Vale? Entonces en esta zona El ritmo de colisiones Es más grande Que la expansión Así que hablamos De equilibrio ¿Vale? El plasma está equilibrado Si una zona Está más caliente Los fotones colisionan ¿No? Y se llevan esa energía A otro sitio Una vez que estamos aquí Estamos fuera del equilibrio Porque en ese plasma Ya no hay colisiones Se expande Como si estuviera congelado Los fotones ya viajan En línea recta Así que aquí estamos Fuera del equilibrio ¿Vale? Bueno pues A esta zona La llamamos Zona del desacoplo Porque los fotones Se desacoplan Del resto de la materia Bueno ¿Qué más cosas ocurren? Cuando el universo Se expande Baja la temperatura Vamos a ver esto Lo vamos a hacer De dos maneras Primero un argumento casero Sabemos que La radiación La densidad de energía Almacenada en la radiación Bueno si queréis Por C cuadrado Como C es 1 Puedo ponerlo o no Es proporcional Es proporcional A la temperatura A la cuarta ¿Vale? Si queréis Vamos a poner la constante Hay una constante De cuerpo negro Y se plasma Es opaco La radiación No escapa fácilmente De manera que Es como un cuerpo negro Entonces se aplica Esta constante Que es Pi cuadrado Por la constante De Boltzmann A la cuarta Dividida por 15 H barra cubo C cubo En unidades naturales Pi cuadrado entre 15 Todo lo demás es 1 Y si lo queréis En unidades arbitrarias Pues hay que poner Todas esas constantes Me está saliendo 7,565 Por 10 elevado A menos 16 Julios por metro cúbico Y que él venga a la cuarta Energía por unidad de volumen Eso es una densidad de energía Por que él venga a la cuarta ¿Vale? Bueno Entonces la densidad de energía En la radiación Va como a la temperatura A la cuarta Eso lo sabemos De la teoría del cuerpo negro De electrodinámica Pero También sabemos Que esa omega Cae como A a la cuarta Así que la temperatura Como la potencia Es la misma La temperatura Cae como 1 partido por A ¿De acuerdo? Argumento sencillo Bueno Entonces ¿Qué pasa Al caer la temperatura? Pues Todo lo que hemos discutido Aquí Era simplemente Basándonos En la dispersión Electrón-fotón Y aquí El número de electrones Que es este Ha entrado solamente Diluido por la expansión Pero no hemos hablado De que esos electrones Además Se están cayendo En los átomos de hidrógeno Cuando baja la temperatura El electrón que cae En un átomo de hidrógeno Queda atrapado Emite un fotón Y ya no hay bastantes fotones De gran energía Para volver a ionizarlo Con lo cual Ese átomo ya se queda Neutro Y hemos perdido un electrón O sea que al bajar la temperatura Esta N Cae más deprisa De lo que acabamos de deducir Como un entreacubo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Debido a esta disminución De la temperatura? Esto nos da un efecto adicional ¿Vale? Y lo que pasa es que Gamma Que venía haciendo esto Pues ahora Cae aún más deprisa Y se corta Antes ¿Vale? El dibujo me ha quedado Un poco demasiado apretado Sepárate un poquito más Aquí está La radio es demasiado vertical El punto de corte Es anterior Porque la densidad de electrones Cae más deprisa Es decir Este ritmo Cae más deprisa Por culpa de esa NE Que está cayendo más deprisa Que aún me entra a cubo ¿Vale? Bueno, a ese fenómeno Se le llama Combinación atómica primordial Básicamente es la reacción Electrón-protón A electrón-protón En un estado ligado Que es el átomo de hidrógeno Emitiendo radiación ¿Vale? Con lo cual Cada vez que ocurre Esa reacción hacia la derecha Perdemos un electrón A altas temperaturas La reacción inversa Nos está dando electrones Si un fotón Golpea un átomo de hidrógeno Pues obtenemos Electrón-protón Y el hidrógeno está ionizado Lo que pasa Que al caer la temperatura De estos cada vez hay menos Entonces cuando T baja Esto es poco probable ¿Vale? Y tenemos esta reacción Muy ineficiente La reacción inversa Es poco probable Y por tanto Nos vamos hacia el hidrógeno neutro Esto es un equilibrio químico Básicamente Se aplica la pérdida Del equilibrio químico Bueno En la literatura Se habla de recombinación La palabra más conocida Es recombinación En vez de combinación atómica Esa palabra tiene un problema Que es que hasta donde sabemos Esto fue la primera vez Que se formaron Que se formaron Átomos neutros ¿De dónde viene la palabreja? ¿Por qué recombinación? Porque si uno produce el plasma En el laboratorio Empieza con átomos neutros Los ioniza Y cuando se enfría Se recombinan Y vuelven a dar Átomos neutros Pero eso claro Según un experimento de laboratorio Realizamos un ciclo Aquí no hubo un ciclo Hasta donde sabemos Simplemente Venimos en línea recta De un plasma ionizado A un gas neutro Entonces es la única combinación Que hubo Fue la primera ¿Vale? Como queráis Si lo queréis llamar recombinación Es la palabra aceptada Pero como digo No es la más precisa Bueno Pues a partir de este momento Desde que ocurre esta recombinación Luego haremos un cálculo Los fotones ya viajan Libremente hasta hoy Así que Tenemos aquí el observador Si os preguntáis ¿Qué observador es ese? ¿Vale? Ahora mismo os enseño Una fotografía Si esto funciona Eso es una antena De microondas orientable Eso es una caseta Como la de los cazadores Que hay a veces por el campo Para ponerse al acecho Y bueno Pues la caseta Lo que está es instrumentada Y de ahí sale Un cazador De microondas Eso es una especie De guía de onda Entonces si por aquí Entran microondas Se recogen En ese cuerno Se llama antena De cuerno Y tiene un montaje Mecánico Para poder girarla Y ver distintas partes Del cielo Eso se estaba construyendo En los laboratorios Bell Por temas de comunicación Para poder ser un satélite Y comunicarse con él O sea que es un teléfono Portátil primitivo ¿Vale? Bien Entonces ¿Qué estamos viendo aquí? Alrededor nuestro A 14 gigaparse Digamos Pues hay una superficie De última dispersión Entonces vamos a poner aquí Un fotón El fotón sale del plasma Este fue el último momento En que se dispersó Pero debido a la expansión Del universo El fotón se va enfriando Y ha puesto los colores a la vez La longitud de onda Se alarga Y lo que cazamos Es un fotón de microondas No un fotón ultravioleta ¿Se entiende? Y desde todas partes Nos están llegando fotones así Bueno Esa es la predicción De 1948 Los experimentos Les valieron el premio Nobel A Prensius y Wilson Que descubrieron este En 1964-1965 Fondo de microondas Caracterizado por una temperatura De 2,7 Kelvin Bueno Pues la predicción está clara Se produce un fondo de radiación isotrópico La predicción de la temperatura No la hemos hecho Inicialmente se pensaba En unos 5 Kelvin 15 años después La predicción era peor Y se pensaba En unos 10 Kelvin Había empeorado El descubrimiento es en 2,70 y pico Pero bueno Se tenía una idea De que estaba ahí En microondas Bueno Pues ese es el dibujo Que he intentado hacer allí Tenéis una caseta Instrumentación Y una antena de microondas Con forma de cuerno Y un sistema mecánico Para girarla ¿De acuerdo? Eso permite ver que efectivamente El fondo es isotrópico Que la radiación allí Es la misma que la radiación allí Con esto lo leéis en cualquier sitio Es una historia muy conocida Así que no me extiendo ¿Vale? El prado que veis Está en Nueva Jersey Por cierto Los laboratorios Bell Eran privados Esto Un laboratorio De física Tan importante Se lo podía permitir Un monopolio Esta compañía Empezó a caer Cuando el monopolio Se partió en trozos El gobierno americano Pensó que la compañía TIT Bell Tenía demasiado poder La partió en trozos Y ninguna de las resultantes Era capaz de mantener Un laboratorio De este calibre Entonces Bueno Pues Ha ido a peor Pero en los años 60 Era de los mejores laboratorios Del mundo Bien La detección Es este trabajo Medida De un exceso De temperatura De antena Es decir De ruido en una antena Ese trasto Estaban pensando en él Como una antena De la radio ¿No? A 4 gigahercios Y el exceso De temperatura Pues es de 3,5 Kelvin En este trabajo Eso es un resultado Espectacular Entonces Simplemente A comprobarlo Tomando medidas En otras frecuencias Esto está robado De las lecciones Del MIT De Alan Guth ¿Vale? Tiene unas Unas gráficas muy chulas Bueno pues La medida de pensias Y Wilson Es esta Cambiamos la frecuencia En gigahercios Aquí estamos en 4 y pico Vámonos a 9 y pico Eso es una medida De Rolly Wilkinson Y entonces Resulta que el exceso Es un poquito mayor Este eje No sé si lo veis Es la densidad de energía Entonces La densidad de energía Ha subido Medidas posteriores Pues van dando Medidas mayores A frecuencias mayores Mayor densidad de energía Y si uno hace un ajuste A un cuerpo negro Como si aquel plasma primordial Fuera un cuerpo negro Y simplemente Se ha enfriado la radiación Entonces De ese ajuste De cuerpo negro Es de donde se saca Esta predicción ¿Vale? 2,7 3 Kelvin Estas medidas serían Ajustables con 3 Kelvin 2,7 3 No tiene ningún cierto error 3 más menos 0,5 Pongamos Bueno Vámonos al año 1975 ¿Cuál era la situación En ese momento? Pues esas tres medidas Están aquí abajo Ahora uno se va A frecuencias Mucho más altas Eso Desde tierra Ya no es posible Lo impide la atmósfera La atmósfera Está llena de De moléculas Que absorben Microondas Al activar Nudos de repasión Y vibración Con lo cual Por ejemplo Vapor de agua Con lo cual Es muy difícil Medir desde la superficie Así que estos experimentos Típicamente son con globos Se flota un globo A la alta atmósfera Y se intenta repetir La medida allí Bueno La curva de cuerpo negro Con esa temperatura Es esta línea ¿Vale? Entonces como veis Los datos Pues podrían sugerir eso O podrían sugerir Muchas otras cosas Fijaos en esta banda Eso es una medida De un experimento en globo Pues sí Es consistente A grosso modo Con esa línea Pero no es demasiado bueno O sea que son medidas Que no contradicen El resultado Pero tampoco Lo establecen Con demasiada fuerza Los siguientes experimentos En los 80 Fueron con cohete Ese experimento Es el de Berkeley Y Nagoya Del año 87 Tomó aquí medidas Supuestamente Con errores muy pequeños Fijaos las barras De incertidumbre estadístico Que tienen Son barras de incertidumbre Realmente pequeñas Y hay un exceso De radiación Están fuera De la curva De cuerpo negro ¿Vale? Eso es típico O sea esto Si me tomo las barras De error en serio Excluyen el cuerpo negro Con una Significación estadística Brutal ¿Vale? Esta curva Está deducida De las medidas Por aquí Es cierto que dobla Pero no dobla Lo suficiente Para ser un cuerpo negro De aquella temperatura Bueno eso es típico De los errores sistemáticos O sea aquí puede haber Dos cosas O nueva física Algo que no se ha entendido O un error sistemático Algo que no se ha entendido En la medida Probablemente fuera eso El problema Con el gas expulsado Del motor del cohete Entonces el experimento Definitivo Ya es en los 90 Se lanzó en el año 89 Y tomó medidas Durante los 90 Era este satélite El COBE Cosmic Background Explorer ¿Vale? Y el instrumento De los datos Que voy a enseñar Por aquí Había dos Que tomaron estos datos Pues este es el FIRAF Y lo que vemos aquí Son los datos Que ahora sí Eso está medido A muchas frecuencias La atmósfera ya no molesta Es un satélite en órbita Fuera de la atmósfera Entonces La medida está perfectamente De acuerdo Con un cuerpo negro ¿Dónde están Las barras de incertidumbre? Son tan pequeñas Que no se ven En esa gráfica Lo que hay que hacer Es multiplicarlas Por 400 Si multiplico Las barras de incertidumbre Por 400 Entonces las vemos O sea que La teoría Y el experimento Aquí Están de acuerdo Con una significación Tremenda ¿Vale? Así que el experimento Del cohete Se descarta Bueno La otra cosa Es que el satélite Se puede orientar En cualquier dirección ¿Verdad? Tenemos que hacerlo girar Un poquito Entonces Lo que se puede ver Es la isotropía O sea este cuerpo negro Resulta que es isotrópico Es el mismo En cualquier dirección Con una precisión De 10 al lado Menos 5 Lo cual es una comprobación Tremenda Del principio cosmológico Hay un detalle Que es que hay que sustraer La galaxia ¿Vale? La galaxia molesta O sea que es isotrópico No mirando hacia la galaxia Fuera de la Vía Láctea Bueno Entonces Eso es El principio cosmológico Que decía Que vivimos en un universo Que a gran escala Es homogéneo Isotrópico Bueno pues ahí está Con una precisión De 10 al lado Menos 5 El fondo cósmico De microondas Lo es ¿Vale? Bueno O sea que ¿Qué habría dicho Olbers de todo esto? ¿Os acordáis de la paradoja De Olbers? Si Olbers tuviera ojos En microondas No habría sacado Su paradoja Porque el cielo entero Está cubierto De una radiación Con temperatura 2,7 Kelvin ¿Vale? Esa es la ironía Del asunto El cielo entero Está iluminado En microondas Si viéramos En microondas No veríamos Un cielo nocturno Oscuro Veríamos un cielo Iluminado Bien Pues esa es la medida Experimental Vamos a seguir Con la teoría Pues lo que vamos a explorar Ahora De un gas de fotones En equilibrio A hidrógeno A hidrógeno Neutro Aquí el gas de fotones Estaba en equilibrio Con hidrógeno ionizado ¿Verdad? O sea que vamos a explorar Esa física un poquito Más un fondo cósmico Con temperatura De orden 3 Kelvin ¿Vale? Bueno lo primero Que os voy a recordar Es la función de equilibrio De Bose-Einstein Que nos da la ocupación De un cierto estado Con energía E ¿Vale? Es 1 Entre E elevado A la energía Menos el potencial químico Entre la temperatura Menos 1 La temperatura No tiene unidades de energía Eso quiere decir Que he puesto La constante de Boltzmann A 1 La constante de Boltzmann Va a entrar y salir Si alguien convenga En unidades naturales Es 1 En otro sistema de unidades La tengo que poner O sea que siempre Que mido una temperatura Como energía Tengo que poner K Bien Pues esto lo sabemos De física estadística La probabilidad De que se ocupe Un estado de energía E Hablando de bosones Estamos hablando de fotones Fondo cósmico de microondas Está hecho de fotones Así que son bosones Y aquí tengo Un menos 1 ¿Sí? Bueno pues vamos a ver La densidad de fotones Por unidad de frecuencia ¿Qué densidad es? Entre nu Y nu más diferencial de nu ¿Vale? Pues esto va a resultar En un espectro de cuerpo negro Luego si me da tiempo Lo saco otra vez Pero en teoría lo habéis visto El número de fotones Diferencial de nu A temperatura T dada Esto va a ser la ecuación 1 Pues es 8pi nu cuadrado Diferencial de nu Dividido por elevado a h nu Dividido por kt Menos 1 ¿Vale? ¿Esto qué es? Tenemos la ocupación de cada estado Y lo que hemos añadido Es contar el número de estados Cuántos estados hay Y a veces la ocupación de cada uno Luego lo miramos Creo que va a haber tiempo Entonces El número de fotones No se conservaba en el plasma Un electrón Puede regatear más fotones Hay procesos de colisiones En electrodinámica Que absorben fotones Y emiten fotones ¿Eso qué quiere decir? Que El potencial químico De estos fotones Es 0 Porque el número de fotones En el plasma No se conserva Así que podemos tirar La mu que había por aquí Por eso no aparece en esa fórmula H nu En la teoría de Planck Es la energía de cada fotón Y ya no está mu No hay potencial químico Bueno Pues ahora imaginemos Que el plasma De repente Se ha combinado Tenemos átomos neutros Y los fotones Vuelan libremente Entonces el espectro En ese momento Se queda congelado Y simplemente Se expande con el universo A ver Cómo le afecta La expansión al espectro Este espectro está claro Es el espectro De cuerpo negro Cuando nos dice Cuántos fotones Hay por media de frecuencia Bueno ¿Qué le ocurre A este espectro Una vez se desacoplan Los fotones Y lo que me interesa Es ver El único efecto Que hay sobre ellos Que es la expansión Del universo Pues ¿Cuándo se desacoplan? Vamos a hablar De la superficie T A tiempo T sub L El tiempo igual a cero Lo ponemos en la gran explosión Pues el tiempo En el que los fotones Ya vuelan libremente Va a ser T sub L Donde T sub L Quiere decir Superficie de última dispersión L viene del inglés Last La superficie de última dispersión Estaba T sub L Vamos a verlo Entonces Hoy Vemos este espectro Ese es el espectro Que se mide En un experimento De laboratorio Ahora ¿Vale? Esto va a ser La ecuación 2 Bueno pues Tengo que relacionarlo Con el experimento O sea Con un experimento Lo tengo que relacionar Con el número de fotones En aquel desacoplo Cuando salen del plasma Así que Lo que va a aparecer por aquí Va a ser La densidad A la temperatura Y al tiempo De la superficie De última dispersión Esa es la temperatura De hoy Y esa es la temperatura Cuando se desacoplaron La frecuencia ¿Qué le ha pasado a la frecuencia? Eso ya lo sabemos Los fotones que vuelan Hacia nosotros Todo el universo Se han desplazado Hacia el rojo Y sabemos cómo La longitud de onda Aumenta con el parámetro De expansión La frecuencia va con el inverso Del parámetro de expansión Por tanto Así que esto es Nu Por A Hoy Entre A En la superficie De última dispersión Y aquí tenemos El tiempo En esa superficie Ese es el tiempo hoy Ese es el tiempo entonces Y la frecuencia entonces Era mucho mayor Aquí tengo la frecuencia hoy Por un factor muy grande Porque la frecuencia entonces Era mayor La energía de los fotones Era mayor Cuando estaban en el plasma Bueno A diferencial de nu Hay que hacerle lo mismo Esta unidad de frecuencia En la época del desacoplo Era esto Estaba dilatada Era mayor Porque el universo Era más pequeño Finalmente El número de fotones Se tiene que diluir En una caja más grande O sea que no solo cae la frecuencia Sino que también cae el volumen O sea que tenemos aquí Un factor Al Entre At Al cubo Entonces que es cada factor Recordatorio Esto es la dilución Porque el universo se expande Y esto es el desplazamiento Al rojo Que habíamos dicho que era Lambda proporcional a A Y por tanto Frecuencia proporcional a 1 entre A Así que la frecuencia entonces Era mayor Y eso es un igual Porque los fotones Vuelan libremente Desde entonces hasta ahora El número ya no ha vuelto a cambiar Mientras estaban en equilibrio En el plasma El número no se conservaba Pero ahora ya sí Así que vuelan hacia nosotros Libremente ¿Vale? Eso es el igual Y eso es el igual O sea que esta ecuación no se puede aplicar A tiempos anteriores al desacoplo Bueno pues vamos a sustituir la ecuación 1 en la 2 Aquí tenemos el número de fotones La densidad de fotones Así que sustituimos esta ecuación allí Y claro Hay que sustituirla dos veces A la izquierda hoy Y a la derecha entonces ¿Vale? Vamos a ver cómo queda Entonces 8pi nu cuadrado diferencial de nu Entre elevado a h nu Dividido por kt menos 1 Va a ser igual a Al entre at Cubo Vuelvo a coger n Pero ahora donde pone la frecuencia Tengo que poner la frecuencia Por ese cociente de a es O sea que aquí va a aparecer ese cociente de a es Y aquí va a aparecer ese cociente de a es En el exponente Sustituyo en los dos sitios Y tengo 8pi Nu at Entre al al cuadrado Derival diferencial de nu At Entre al Partido por e Elevado a h Nu At Entre al Dividido por kt L Menos 1 Jaleo Simplificamos un poquito Que vemos Pues aquí cuento At al cuadrado Por at Que se cancela con At cubo En ese denominador Y por aquí lo mismo Al cubo Se cancela con Al cuadrado Y al Los 8pi también se cancelan Este 8pi lo cancelan Como 18pi Queda sencillito A ver Esta frecuencia Nu cuadrado También se cancela Este nu cuadrado Se cancela con aquel nu cuadrado Que va a quedar 1 entre el exponencial Menos 1 Es igual A 1 entre el exponencial Menos 1 ¿Vale? Pero claro Esta temperatura Es la temperatura Hoy Vamos a poner un subíndice T un momento Este lado de la ecuación Era la función De distribución Hoy Y ese lado de la ecuación Es la función de distribución Entonces Comparamos ¿Y qué nos ha vuelto a salir? Que la temperatura Entonces Es la temperatura Hoy A tiempo T Por el factor de expansión At Entre Al Que es lo mismo Que nos había salido antes Pensando en la densidad de energía ¿Vale? Esto es consistente O sea La física estadística Nos da Una ecuación consistente Con lo que habíamos sacado Desde la densidad de energía O sea La temperatura Cae como 1 partido por A Si voy hacia atrás La temperatura crece Como 1 partido por A O sea Que si Sé la temperatura Del fondo cósmico De microondas Hoy Porque la mido Y sé la temperatura Del fondo cósmico De microondas Entonces Porque la vamos a calcular Podemos saber Cuando ocurrió esto Porque tenemos El cociente De factores de escala Aquí Lo calculamos Lo medimos Y podemos ir hacia atrás Más aún Si tuviéramos algún argumento Para saber Cuando ocurrió esto Es decir Trabajáramos al revés Pudiéramos predecir Este cociente Eso es lo que hicieron Gamow y sus estudiantes Y sus colaboradores ¿Vale? Si pudiéramos predecir Este cociente Y pudiéramos calcular La temperatura En el desacoplo En la última dispersión Entonces podríamos Predecir la temperatura De hoy Que de ahí sacaron Los 5 Kelvin O 7 Kelvin O sea que no iba demasiado mal Eso es que pudieron Calcular esto Con alguna precisión Otra cosa interesante Esto parece trivial Pero fijaos Que hemos cogido Un espectro térmico Hemos movido Todos los fotones Hacia el rojo Y sin embargo Continúa siendo Un espectro térmico Tenemos un espectro Que tiene esta forma Eso es la longitud de onda Lo movemos A longitudes de onda mayores Y podía haber salido Una curva De cualquier forma ¿No? Pues no La curva que sale Es la que tendría Exactamente Un cuerpo negro A una temperatura mayor ¿Vale? Eso es lo que quiere decir Que esta exponencial Sea igual a esta Y simplemente hay que Reajustar la temperatura ¿Se entiende? O sea que eso no es trivial ¿Vale? Sigue siendo un cuerpo negro Bueno, antes de continuar Con este cálculo Donde lo que voy a intentar Eventualmente Es sacar Calcular esa temperatura Cuando ocurrió Un poquito de plasmas Y ver cuando salió El espectro Cuando se desacoplaron Los fotones Voy a sacar Un par de consecuencias De lo que ya tenemos delante Vamos a hacer una pregunta Pánico Estamos bañados En radiación De microondas Esto no cambiará La regla de suma Del universo No nos hará que de repente El universo sea cerrado No habrá mucha Hay que calcularla Así que este pequeño epígrafe Va a ser Un cálculo rápido De la energía En ese fondo cósmico De microondas A ver cuánto contribuye Al inventario total De energía del universo Bueno Rho Si queréis por c cuadrado Es la densidad de energía De la que hablamos siempre Va a ser igual A la integral Entre cero e infinito Sobre las frecuencias Tengo que poner Cuántos fotones hay Con esa frecuencia Y la energía Que tiene cada uno H nu Verdad No se os escapa O sea que hay que calcular esto Y esto es H Por 8pi Por la integral Entre cero e infinito Nu cubo de nu Dividido por elevado A h nu Entre kt Menos uno Sustituyendo esta expresión Bueno Vamos a sacar las dimensiones fuera A todo esto que tenemos En el exponente Lo llamamos x Para poder sacar Las magnitudes con dimensiones Fuera de la integral De manera que queda H por 8pi Por k Dividido por h Y por la temperatura Voy a remarcarla Elevado a la cuarta potencia Eso es análisis dimensional Energía al cubo por energía Es energía a la cuarta Así que tiene que salir Una temperatura a la cuarta Ya que no hay otra escala Y luego un número puro Que es la integral Entre cero e infinito De x cubo Diferencial de x Entre elevado a x Menos uno Vamos a calcular Esa integral en un momento O sea recordar Como se calculan Integrales de funciones De Bosch e Einstein Como se calculan Integrales de ese tipo Lo que se hace Es una expansión en serie Tenemos una Una construcción aquí En el denominador Que parece una serie geométrica Entonces lo que vamos a hacer Es escribir Uno entre elevado a x Menos uno Es igual a uno Entre elevado a x Por uno entre uno Menos elevado a menos x Y esto es Uno entre uno Menos algo Es la serie geométrica Tradicional ¿Verdad? Que podemos escribir Como elevado a menos x Y ahora la suma Desde k igual a cero Hasta infinito De elevado a menos x Elevado a k Eso lo sustituimos En la integral Y usamos que la integral Es una operación lineal Con lo cual queda Vamos a llamar Esta integral y de p Para no volver a escribirla Y de p queda La suma Desde k igual a cero Hasta infinito La integral Que tengo por ahí De x elevado a p menos uno Diferencial de x Elevado a menos x K más uno Ya está reducido A una suma De integrales Exponencial Por monomio Esta se hacen Típicamente por partes Vamos a cambiar La variable un momento Cambiamos la variable A y igual X por k más uno K es el índice De la suma Es decir Que diferencial de x Es igual a Diferencial de y Entre k más uno Y con eso La integral queda Suma De k igual a cero A infinito Uno entre k más uno Elevado a p Integral De diferencial de y Y elevado a p menos uno Elevado a menos y Con esa maniobra Me he sacado Este k más uno De aquí Que me molestaba ¿Vale? Bueno pues Si p es entero Mayor que uno Esa integral Se hace por partes En una patada Como en física Estadística También hacen falta Valores semienteros Pues Lo que hay que hacer Es extender analíticamente El resultado Si fuera entero Sabéis que la estructura Lo que va haciendo Es sacar un factorial ¿Verdad? ¿Cuál es la extensión Del factorial? Es la función gamma De Euler ¿Recordáis? Os la recuerdo por aquí La función gamma De Euler En los enteros Era lo mismo Que un factorial En los números naturales No en los enteros Porque en los negativos En cero y los negativos Da problemas Pero en los números naturales Uno, dos, tres, cuatro Es un factorial Y entre medias Pues Interpola el factorial Es una extensión analítica ¿Vale? Bueno Que satisface Gamma de z Más uno Es igual a z Por gamma de z Es decir Se comporta como los factoriales Eso lo habéis visto en métodos Y un par de valores Para empezar Gamma de uno Es igual a uno Es el factorial de cero Y gamma de un medio Esto es un poquito más difícil Es raíz de t ¿Vale? Entonces con esos dos Se pueden sacar Todos los valores de gamma Positivos Que sean enteros O semienteros Usando esta regla Bueno Pues la integral Se va haciendo por partes Y luego se pasa A la gamma de Euler El resultado pues Es La gamma de Euler Veces Lo que queda Es una función Que se llama Z de Rhinol ¿Vale? También soy conocida En matemáticas Voy a dar unos cuantos valores Sin meterme mucho con ella Entonces Gama de tres medios Perdón Z de tres medios Es 2,612375 Gama de cinco Sigo con la gama Z de cinco medios La Z de Rhinol Es 1,341 Etc Esas son aproximaciones Z de dos Cae por aquí Pues es Una serie Uno más uno Entre dos al cuadrado Más uno Entre tres al cuadrado Etc Que se suma A pi cuadrado sexto Como habréis hecho en primero Z de tres Es la constante de Aperi Es 1,202 0,5 Etc Esta es la que Voy a usar enseguida Me parece que me hace falta La Z de tres La Z de cuatro También es fácil Es pi cuarta Partido por 90 Y la Z de seis Si aquí pongo seis Pues es Pi sexta Pi a la sexta Entre 945 La podéis mirar en cualquier libro ¿Vale? La tenéis tabulada por ahí O sea que todas estas integrales Típicas de Goseinstein Aquí tenemos un tres Pero podría haber salido otro número Pues no hay que hacer eso todas las veces Simplemente se va a la tabla Se mira la gama que corresponda Y la Z que corresponda ¿Qué ha quedado? En este caso tenemos que P-1 Que es este exponente Va a ser tres Así que me hace falta P igual a cuatro En este momento me hace falta P igual a cuatro Así que Z de cuatro Que es S pi cuarta Entre 90 Lo coloco aquí Y queda Una densidad H Por 8 pi Por K Entre H A la cuarta Gama de cuatro La Z de cuatro Y la temperatura A la cuarta Que dan las dimensiones Bueno Sustituís aquí Gama de cuatro Y Z de cuatro Esto va a ser Tres factorial Que es igual a seis Esto va a ser El pi a la cuarta Partido por 90 Y queda 8 pi A la quinta Dividido por 15 T a la cuarta Entre 2 pi Cubo ¿De dónde ha salido Ese 2 pi cubo? Por aquí salen H's H a la cuarta En el denominador Y H arriba Es 1 Entre H cubo ¿Vale? Que es lo mismo Que 1 Entre 2 pi H barra Al cubo Pero en unidades naturales H barra es 1 Y por tanto Queda 1 Entre 2 pi cubo En unidades naturales Así que si tengo La temperatura En mega electronvoltios O en electronvoltios Es decir Migo la temperatura Multiplicando por k En unidades de energía La densidad de energía Me sale En electronvoltios A la cuarta Bueno Si queréis otras unidades Por cierto Si eso puede simplificar Un poquito más Cancelando los pies Es pi cuadrado Entre 15 T cuarta Eso es en unidades naturales ¿Vale? Si queréis poner todo Todas las unidades Para calcularlo En cualquier sistema De unidades Pues tenemos Que la densidad Del fondo cósmico De microondas Es igual a Una constante De cuerpo negro Por T a la cuarta ¿Qué constante sale aquí? Eso nos sorprende ¿No? De la teoría de cuerpo negro Esa energía La cósmica De la cuarta Hemos dicho Y esta constante Resulta ser 8 pi quinta La constante De Boltzmann A la cuarta Dividido por 15 H cubo Por C cubo Colocáis aquí Los 6,6 Por 10 elevado A menos 34 Julio segundo O metros cuadrados Kilogramo por segundo Me colocáis aquí Los 3 por 10 elevado A 8 metros por segundo Aquí la constante De Boltzmann 1,38 Por 10 elevado A menos 23 Julio por Kelvin Y la tenéis En el sistema MKS Esto en el sistema MKS Sale 7,6 Por 10 elevado A menos 16 Julio por metro cúbico Por Kelvin A la cuarta Vezes la temperatura A la cuarta En Kelvin Eso es la constante A B A su B B de Black De cuerpo negro ¿Vale? La constante de la radiación Bueno Pues hoy Tenemos un fondo cósmico De microondas A temperatura 2,7 Kelvin Meto esa temperatura aquí Y sé la densidad de energía Que le corresponde A este cuerpo negro Y la puedo comparar Con la densidad crítica Para cerrar o no El universo A ver cuántos fotones hay Y si me molestan o no Para decidir Si el universo Es abierto o cerrado Colocamos aquí La temperatura Que he dicho que era 2,7 2,5 Kelvin No me va a molestar Enseguir la incertidumbre Ya que es tan pequeña ¿Y qué tenemos? Densidad de energía Asociada a los fotones Del fondo cósmico De microondas Pues 4,2 Por 10 elevado A menos 14 julios Por metro cúbico Si colocamos aquí Un c cuadrado Para pasar los julios A kilogramos Lo podéis escribir También como 4,6 Por 10 elevado A menos 31 Kilogramos Por metro cúbico Son números Feísimos Vamos a comparar Con la densidad crítica La densidad crítica Os acordáis que eran 5 protones Por metro cúbico Más o menos Un protón cada 200 litros Habíamos calculado Eso salía De la constante de Hubble Y de la constante de Cavendish Os acordáis Así que la densidad crítica Para cerrar el universo Pues era Hoy, claro Es 9 Por 10 elevado A menos 27 Kilogramos Por metro cúbico Esa es la temperatura Hoy La densidad crítica Hoy O sea que puedo comparar Las dos densidades Entonces si comparo El cociente CMB Sobre la crítica Que es Básicamente La fracción Que tenemos En los fotones Ahí habría que sumar En un momento dado Los fotones emitidos En la fusión estelar Cuántos han producido Las estrellas Pero No es difícil convencerse De que es mucho más pequeño Porque enseguida daremos Un número Que es el número De fotones por protón Cada protón Ha emitido algunos fotones En las estrellas Claro Al fusionarse Pero Hay muchos más En el fondo cósmico De microondas Ganan de manera tremenda O sea que eso es prácticamente Lo que hay en los fotones El cociente De esos dos números Como veis es pequeño Es 0,52 Por 10 elevado A menos 4 Así que Si comparamos Con la constante cosmológica Que era 0,7 Si comparamos Con la materia no relativista Que era 0,3 Hoy El peso de la radiación Del fondo cósmico De microondas Es muy pequeño O sea que no hay que tenerlo Demasiado en cuenta Así que no es muy relevante En los análisis Del universo Hoy mismo Bueno Sin embargo Lo que vamos a ver A continuación Es esto De que el número De fotones Es muy apreciable Es un gran número De fotones Aunque en conjunto Tengan poca energía Sin embargo Hay muchos fotones Para cada barión ¿Vale? O sea que Esta pregunta Queda respondida Ya sabemos Cuánta energía Hay en el fondo cósmico De microondas Vamos ahora Con cuántos fotones Lo componen Vamos a ver Que en efecto Es un número muy grande ¿Vale? Bueno Esto hoy sería La integral De 8pi Nu cuadrado Diferencial de nu Dividido por Elevado a h nu Entre kp Y los uno ¿Vale? ¿Esto qué es? Lo reduzco otra vez A algo con dimensiones Que es T al cubo En este caso ¿Se ve? Tenemos una dimensión Menos de temperatura ¿Por qué? Porque antes calculamos Una energía Ahora calculamos Un número Entonces el volumen Es El volumen en el denominador Me da la temperatura Al cubo Si queréis Y cuando tenía la energía Había una potencia más Temperatura a la cuarta Bien Esto ha multiplicado Por una integral Que claro Mirando aquella Sé que es La integral De x cuadrado Diferencial de x Entre elevado a x menos uno Que corresponde A una de esas integrales Que hemos visto Hacer una pizarra Con p igual a tres Ese exponente Es p menos uno P es tres Así que esto es La gama de tres Por la zeta de Riemann de tres Y esto es Bueno Gama de tres es dos La zeta de la di antes Y que queda Dieciséis pi Por esa zeta de tres Por k cubo Entre h cubo Si metéis aquí La constante esta de apri Y el dieciséis pi Esto que era Uno coma dos cero dos Me falta t cubo Y luego hay que repetir El truco este De que h Lo vamos a convertir En dos pi H barra Que está al cubo Moda el sistema De unidades naturales H barra se va a uno La constante de Boltzmann Se va a uno Y me queda Dieciséis pi Por ese uno y pico Dividido por dos pi cubo Que viene a ser Cero veinticuatro Así que en unidades naturales Es una cuenta sencillita Vale Pero lo quiero comparar Con el número de protones Que tenemos por ahí Con un número de protones Por metro cúbico O sea que quiero convertir eso Al sistema MKS Darlo en metros cúbicos En vez de Electrón voltios A la menos tres Al revés Metros a la menos tres En vez de electrón voltios al cubo O sea que hay que llevarlo Un sistema de unidades arbitrario Meto las constantes otra vez Para convertir Y tenemos Que el número de fotones hoy Es treinta La constante Z de tres Entre pi a la cuarta Por la constante De cuerpo negro De radiación Que vimos antes Entre la constante De Boltzmann Por T al cubo Que resultan ser Dos coma cero tres Por diez elevado a siete Fotones por metro cúbico Por T cubo O sea que esto lleva también Un Kelvin al cubo Supongo Y Si sustituyo que la temperatura Es dos coma siete Dos cinco Kelvin Pues obtengo que el número De fotones hoy Es igual a cuatro Por diez elevado a ocho Fotones por metro cúbico Eso es mucho o es poco Depende de con que lo comparemos Si lo comparo con el número de protones Es un número tremendo ¿Vale? Bueno Esta cantidad La proporción de la masa del universo Que está en forma de protones Lo vamos a ver ya la semana que viene Probablemente Viene a ser Cero cero cuarenta y nueve Antes era una cota Ahora voy a dar el número Que es más pequeño que la cota Claro Pero queda pendiente Bueno Esto es La densidad de variones Entre la densidad crítica Pero la densidad crítica era 3H cero cuadrado Y por aquí 8PiG Es 3H cero cuadrado Entre 8PiG ¿Vale? Lo voy a pasar a número ¿Cómo pasó esto a un número de variones? Pues esto es La densidad De energía Que hay en los variones Dividido Por la energía de cada uno O si lo queréis hacer con masa Y mi M Así que cojo esta cantidad La sustituyo aquí Y veo que el número de variones Es Omega B Por Rho Crítica Entre MN Que es igual a Omega de variones Por 3H cero cuadrado Entre 8PiG M N Y ya lo tengo listo Claro Si coloco aquí Los 68 km por segundo Y megaparsec De la constante de Hubble Si coloco aquí La masa del protón En kilogramos Y si coloco la G de Cavendish ¿En qué? En el sistema MKS 6,67 Por 10 elevado a menos 11 Newton metro cuadrado Y kilogramo al cuadrado Pues tengo un pequeño problema de unidades Porque H cero me saca megaparsecs Por ahí Que no tengo en ningún otro sitio O sea que tengo que meter un factor de conversión Para cancelar los megaparsecs Así que voy a multiplicar esta ecuación Por uno Pero uno escrito de la siguiente manera 3,24 Por 10 elevado a menos 20 Megaparsec Que tiene cada kilómetro Y eso al cuadrado Eso me cancela los megaparsecs Ya puedo tirar de calculadora El resultado es 0,25 ¿Vale? Este número Es 0,25 Protones Bueno O neutrones Si los hubiera Ya veremos cuántos hay Por metro cúbico ¿Cuánto era la densidad crítica? Habíamos dicho que era 5 O sea que eso es el número 20 veces más pequeño La cota era bastante mala La mayoría de lo que hay por ahí es materia oscura No protones Sea lo que sea la materia oscura Bueno, entonces ya podemos tomar el cociente Tengo aquí el número de fotones hoy Y tengo aquí el número de variones hoy Así que podemos compararlos El número de fotones hoy Y el número de variones hoy Como esas dos cosas se conservan en la expansión Me los puedo llevar hacia atrás Y el número es el mismo en la última superficie de dispersión Cuando se emitió el fondo cósmico en microondas ¿Qué sale? Que eso es 4,1 Por 10 elevado a 8 Por metro cúbico Lo tiro los metros cúbicos Entre 0,25 Que es 1,64 Por 10 elevado a 9 ¿Vale? Si tomo el inverso Ese es un parámetro con un nombre especial Se le da la letra eta Y tiene su importancia Tiene que ver con la entropía ¿Vale? Este parámetro lo que me mide Es cuántos protones hay por cada fotón ¿Verdad? Bueno, esto es Nb entre N gamma Es 6 por 10 elevado a menos 10 ¿Vale? O sea que hay 6 por 10 elevado a menos 10 protones Por cada fotón del fondo cósmico en microondas O sea que aunque pesen poco son muchos Es lo que viene a decir esto ¿Vale? Bueno, me quedan unos minutos Así que lo que voy a hacer Es recordaros de dónde salen estas fórmulas En las que me he basado La he dejado aquí sin borrar He usado esto dos veces Por lo menos Para el número y para la energía ¿No? Así que recordatorio de física estadística Para completar esos minutillos Tenemos una caja de lado L En esa caja ¿Qué números de onda me caben? Pues como siempre H entre L en mecánica cuántica Por un número entero En la dirección X Un número entero En la dirección Y Un número entero En la dirección Z Donde estos números Pues pueden tomar los valores Más menos 1 Más menos 2 Más menos 3 Etcétera Conciendo números enteros Positivos o negativos Bien Entonces ¿Cuántos estados hay Por unidad De momento De trimomento? Lo que tengo que hacer es Sacar esa fórmula Y ver cuántas N me caben Hasta un K dado Cojo una esfera de radio K Cuento las N que caben Y eso es Va a haber una Por uno de estos Por cada caja De H entre L al cubo O sea que D3K es L entre H Al cubo O lo que es lo mismo El volumen de la caja Entre H cubo ¿Os acordáis? Si paso el volumen al otro lado Pues De N Respecto a 3K Y volumen Es igual Que es H cubo Es 1 entre 2pi H barra Al cubo Pero H barra es 1 O sea que eso es 1 entre 2pi En el sistema de unidades naturales Eso es 1 entre 2pi cubo Y si luego hiciera falta Se le pone el H barra La N La N minúscula es la densidad De lo que sea De fotones En este caso Esto va a ser La degeneración G Entre S2pi cubo Que es el número de estados Por unidad de volumen Y de momento Y ahora lo que tengo que hacer Es ver cuántos ocupo Así que integro Con la función de ocupación De Bose Einstein Y queda eso ¿Vale? Esto de aquí Me reconstruye la N Número por unidad de volumen El D3K Pasa al otro lado Y lo integro Con la función de distribución De Bose y Einstein Pero claro Eso es para partículas escalares Como los fotones Tienen un grado de libertad más Que es la polarización Aquí hay un factor de degeneración En cada uno de esos estados De momento Me pueden caer dos O para otra especie Me pueden caer más ¿Vale? ¿Lo recordáis? Bueno, pues ya está Este D3K Lo que hago es sacar Un 4pi Por, cojo una esfera 4pi K cuadrado Diferencial de K El 4pi lo paso a este lado Y lo combino con S2 Para dar el 8pi Así que esto es G entre 2pi cuadrado G entre 2pi cuadrado Integral De K cuadrado Diferencial de K F de K Que ya se empieza a parecer A esta fórmula Bueno, a eso le vamos a hacer Dos cosas Por una parte Vamos a poner G igual a 2 Como corresponde A un gas de fotones Donde hay polarización Por ejemplo Cartesiana Hacia arriba O hacia la izquierda Si el fotón se propaga Hacia allí Dos polarizaciones Así que de generación 2 Y vamos a poner Que K Sea omega C Relación de dispersión De la luz en el vacío Que es lo mismo Que 2pi Nu Si pongo CA1 La relación entre K y nu Me mete un 2pi ¿Vale? El 2 de la G Va a cancelar este 2 El 2 del 2pi Va a sacar un 8 Porque está al cubo Y sale ese 8 Entonces recuperamos Esa fórmula Entonces hemos hecho Pi integral Nu cuadrado Diferencial de nu Elevado a h nu Entre kt Menos 1 Si lo hubiéramos hecho Con fermiones Lo único que cambiaría Es esta f Que me cambiaría Aquí el signo Más O sea que con fermiones Aquí tendríamos La distribución de F En el Dirac De la de Oseinstein Me va a hacer falta Escribir esto también En términos de la energía Para partículas con masa Ahora no me hace falta Pero me hace falta En la próxima clase Así que la voy escribiendo Saco la misma fórmula Esta de aquí G entre 2pi cuadrado Integral de k cuadrado Diferencial de k Y donde pone K uso la relación de Einstein O sea Utilizamos que El momento P Que es h barra k Pues es la raíz De e cuadrado Menos m cuadrado ¿Vale? Para partículas de masa m Que no son fotones Entonces me sale Esta otra fórmula G entre 2pi cuadrado Integral de m a infinito De la energía Raíz de e cuadrado Menos m cuadrado Diferencial de e Dividido por e elevado a e Dividido por kt Menos 1 La f podría cambiar Si Estas otras partículas De las que hablamos Tienen un número conservado Por ejemplo El número de electrones El número electrónico Aquí habría un Minos el potencial Químico correspondiente Eso me hará falta Bueno pues entonces Este plasma primordial Se mantenía en equilibrio Recapitulando Recapitulando Por la reacción Electrón-protón Yendo a hidrógeno Emitiendo fotón Y la reacción inversa Hidrógeno absorbiendo fotón Para dar electrón-protón Esta es la que he llamado Reacción de combinación Y esta es la reacción De ionización ¿Vale? Y se mantienen en equilibrio Con una población De electrones suficiente De manera que los fotones Están Equilibrados con ellos ¿No? Bien pues lo que querría hacer Lo siguiente Es buscar la temperatura A la que ocurre Este desacoplo No lo hemos calculado Pero sabemos que hoy Es 2,7 Kelvin Porque lo medimos ¿No? Pero todavía no hemos dicho A qué temperatura Ocurrió esto Así que lo primero Que voy a hacer Es una estimación burda Que va a salir fatal Y el próximo día Lo calculamos bien Esta sale muy mal Lo ponemos por aquí Sabemos que la energía De ionización Resulta en ser 13,6 electronvoltios Y voy a decir Me equivoco Que si la energía promedio De los fotones Del fondo cósmico Baja de 13,6 El hidrógeno Se combina Y la reacción inversa Ya no puede ocurrir Porque los fotones No tienen bastante energía ¿Vale? O sea que voy a estimar La energía promedio De un fotón En el fondo cósmico Que claro Es la densidad de energía Que hemos calculado antes Entre su número Y esto es 2,7 KT ¿Vale? Si ponéis los números anteriores Es pi cuarta Dividido por 30 veces La constante de Aperi Por KT ¿Vale? Bueno Entonces voy a decidir Que se neutraliza todo Cuando KT Sea menor Que 13,6 Electronvoltios Dividido por S2,7 Que es el promedio Entonces a partir de ahí Cuando la temperatura Caiga de ese valor Voy a decidir Que ya el hidrógeno Es neutro No hay un plasma Si sacamos esto El número son 5 electronvoltios Lógicamente Es 3 entre 2 y pico Y corresponde Una temperatura De 60.000 K No se está mal Por un factor 20 ¿Vale? El próximo día lo vemos El error de donde viene Tenemos la distribución El promedio está por aquí Y lo que pasa es que Aunque la temperatura Sea menor que la promedio Esta de aquí Hay una cola Hay suficientes fotones Más arriba Que siguen ionizando el hidrógeno Ahí viene el error Y lo que pasa es que